Venezuela sigue complicándose. Ahora el tema está tomando ribetes internacionales. Parlamentarios de Chile y de Colombia llevaron a Nicolás Maduro ante el Tribunal Internacional de la Haya. Lo acusan de la Comisión de Crímenes de Derecho Internacional. Esto lo consigna el país de España. Al tiempo que se va a lo internacional, en el ámbito nacional, adentro de Venezuela, también las cosas se complican. Mañana jueves la oposición llamó a un paro general, así que van a poner más presión. La oposición dice que además la semana que viene se va a todavía un plan de lucha más duro. Por su parte, Nicolás Maduro mantiene encarcelados a más de 400 líderes opositores. De esos tres son cabecillas de todos los movimientos que están haciendo en estos días. Por ejemplo, el referendo que la oposición llevó adelante el fin de semana pasado, en el que votaron más de 7 millones de venezolanos. El 98% de ellos pidiendo que no se haga la convención constitucional que estaba llamando Nicolás Maduro, el Partido Socialista Unido de Venezuela. En realidad, para darle más poder al Ejecutivo y restarle poder a la Asamblea Nacional, el Parlamento de ese país que está en manos de la oposición. Entre tanto, recordá que la crisis lleva casi 100 días. En esos 100 días se produjeron más de 100 muertos, 1.500 heridos y, acusan ONGs internacionales, hay más de 430 opositores todavía encarcelados. A pesar de la liberación hace 10 días de Leopoldo López, uno de los principales líderes de la Mesa Unión Democrática, el conglomerado de partidos que busca oponerse a Nicolás Maduro. Gracias por ver el video.